Hu, ha, hu, chiqui, chiqui Hu, ha, hu, chiqui, chiqui Hu, ha, hu, chiqui, chiqui Cuidado con eso, compañeros, es calamardo Hu, ha, hu, chiqui, chiqui Amigo, ¿dónde has estado? Hu, ha, hu, chiqui, chiqui ¡Adelante, chicos! Bienvenidos al mundo ideal Bienvenidos al mundo ideal Puedes vivir feliz No hay que trabajar Broncea de arena Al borde del mar Beber, como loco Relleno de flan Siempre En un mundo ideal Siempre musical Como en carnaval Bailándola Tanta tropical No me importa nada Chiqui, chiqui Porque estoy loco De atar Chiqui, chiqui Siempre Chiqui En un mundo ideal Chiqui, chiqui Ay, qué buena vida Una vez más